En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Padre y de Cristo, Hijo de María, Madre de Dios, esté con ustedes, del Evangelio según San Lucas. Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores volvieron, alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. Ocho días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Al comenzar un nuevo año, hoy primero de enero, quisiéramos ser como los pastores que acudieron a la pesebrera cuidando sus animales, pero se encontraron con la gran sorpresa de hallar en el establo, junto a estos, a un recién nacido envuelto en pañales, junto a la Virgen, su madre, y a San José, su padre adoptivo. Y al tener este encuentro con el Hijo de Dios, vuelven alabando y glorificando al Creador, porque les había permitido contemplar tales maravillas, conforme al anuncio que habían recibido de Dios, y divulgan la buena noticia por todo alrededor. También nosotros, como testigos del nacimiento del Salvador, vivimos en estos días con profundo gozo, y nos sentimos agradecidos de haber visto al Salvador, de poder tener una experiencia profunda de encuentro con Cristo vivo en el niño del pesebre. Y al igual que esos pastores, nos sentimos también ahora desafiados de comunicar la buena noticia, de volver a nuestras zonas, de volver a nuestra vida diaria, y de seguir alabando y glorificando a Dios. Como testigos del nacimiento del Salvador, con el corazón lleno de gozo, sigamos celebrando al que nació para salvarnos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas me separe de ti. Que por la intercesión de María, la Madre de Dios, les bendiga, y acompañen todos sus caminos en este nuevo año que comienza, el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.